Ubuntu Tueak y Unidad Tueak Toll, pellizcando aplicaciones poderosas para Ubuntu 13.10 enviado por RAVB y el 23 de octubre de 2013-1946. Hace unos días, Ubuntu 13.10 fue puesto en libertad, con lo que a la luz aún otra versión de Ubuntu emocionante arraigada en calidad, velocidad y agilidad. Ubuntu 13.10 envía un conjunto optimizado cuerdo de aplicaciones por defecto, aplicaciones localizadas, que se presentan y accesibles con interacciones cuidadosamente seleccionados, características y comportamientos. Sin embargo, Ubuntu es totalmente configurable, lo que permite una retocando a fondo de sus características y componentes, con el fin de satisfacer una amplia gama de preferencias y necesidades. Ubuntu Tueak y Unidad Tueak Toll son dos aplicaciones retocando a mano, lo que permite al usuario filtrar la Ubuntu poderosa a través de las propias necesidades, aplicaciones reunir una gran cantidad de características. Ubuntu Tueak categoriza sus habilidades en cinco categorías principales, Overview, Apps, Tueaks, Admin y Janitor, cada categoría. Excepto Overview, que contiene numerosas entradas modificables, como por ejemplo, nuevas aplicaciones con iconos legibles, descripciones y enlaces, Apps, tamaño de la fuente, la opción de activar barra desactivar botón Sabicons, seleccione GT camas y temas de iconos, el tamaño de icono de cambio de la unidad del lanzador, Diferentes tipos de acciones de doble clic, en la barra de título, Tueaks, Editor Mano Kicklist, Editor de código fuente del software, Administrador de tipo de archivo, Admins, Apoyo para borrar la memoria caché de aplicaciones, Eliminar kernels antiguos, Borrar la caché de miniaturas, Janitor. Por otra parte, vista principal de Ubuntu Tueak muestra una visión general del sistema del usuario y los datos del sistema operativo. ¿Cómo instalar Ubuntu Tueak 0.8.6? Agrega el siguiente oficial pa Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, pa Sudoadapt Repositorio, Tolatrix barra pa. Sudoaptjet Ubdate Sudoaptjet Instal Ubuntu Tueak. Unidad Tueak 0.8 expone sus características, estructurado en cuatro categorías, Unity, Window Manager, Aerance y System, la recopilación de una gran cantidad de funcionalidades modificables, entre ellos, ocultar automáticamente el comportamiento del lanzador unidad, activar barra desactivar la falta de definición en Dash, la cantidad de segundos utilizados para la visibilidad del menú, mostrar barra ocultar el show desktop icono, Unity, atajos para zoom in barra out, activar barra desactivar de espacios de trabajo, el espacio entre las ventanas mientras está en modo diferencial, el comportamiento del chasquido ventana, Window Manager, cambiar GTK más temas, selección el icono or temas, tipo de letra y el tamaño, Aerance, Mostrar barra ocultar network barra basura barra dispositivos en el escritorio, el desplazamiento, System. Unidad TueakTool 0.0.6 es disponible a través del centro de software Ubuntu Ubuntu 13.10 S. Vale la pena mencionar las herramientas de ajuste presentados pueden ser utilizados simultáneamente en el escritorio, en la misma instalación de Ubuntu.